¿Cuál es mi quinteto ideal de la Euroliga? Yo quiero leer el tuyo en comentarios, así que aquí vamos. Lorenzo Brown como base, acompañado de Mike James, es decir, Maccabi y Mónaco presentes, un triple poste con Nikola Mirotic y Sasa Besenkov, que para mí es el MVP de la temporada regular en Euroliga, y en el 5 tengo dos dudas. A ver cuál elegís, Walter Tavares o Matías Lesort.